Madre, qué carga más dura llevo en mis hombros ancianos, a tienta voy con mis manos por la horrible noche oscura. Qué irresistible amargura mi copa sin fondo vierte, y en ese tormento fuerte no sé, mi madre querida, si quedarme con la vida o marcharme con la muerte. Gracias por ver el video.